Miroslava, nos vas a transportar a un lugar un poco lejos, tantito, de aquí a Jamaica, no al mercado de Jamaica, pero también está bueno ya, también sale el sol. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color, voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón, porque ya se fue y me dejó, solo y triste sin compasión, triste estoy porque ya se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón. Y ya se me fue y me dejó, sola y triste sin compasión, triste estoy porque ya no está aquí y para alegrar mi pobre, pobre corazón. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color, voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón, por eso a Jamaica le digo adiós, para olvidar este triste dolor, mi corazón muy triste se encontró, porque el nene de más quiero me dejó. La neta, bueno, el nene y la neta, lo puedo decir. La neta, la neta, la neta, la neta. Esta canción que acaba de interpretar Miroslava está dedicada a un país... Y aquí en México es muy popular esa bebida, agua de Jamaica, refrescante, sabrosa, con un agridulce medio extraño, pero muy agradable. Y desgraciadamente ha entrado un cargamento muy importante de esa... Pero de China. Y dicen que es diferente a la nacional, hasta en el color. Y en el sabor. Gracias, permíteme. Lo que es la Jamaica, los chiles, también creo que han hecho su piratería. ¿Quién sabe qué otros productos nos llegan de China, desplazando a los nacionales, porque es más barato lo traído de China? Sí, pero resulta a veces caro, porque para que dé el sabor que da el de adeveras, a veces tienes que usar mucho, y entonces viene saliendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, para que una salsa de chile habanero pique, con el de ese chino no pica. Tienes que echarle mucho chile para que haga más o menos. Entonces viene saliendo exactamente igual. La Jamaica también, igual es insípida y tienes que echarle más Jamaica. Entonces, a fin de cuentas lo barato sale caro, ¿no? No, además salimos perdiendo, recientemente pasó la época de la tradicional en comida mexicana, el chile en nogada, una presentación muy atractiva visualmente. Pero con ese chile traído de China, se pierde el encanto para nuestro paladar. Es insípido. No tiene, porque siempre el chile poblano tuvo un picor muy ligero, pero sí lo tenía. Y ahorita no, ya es así, nada más parecen hasta de plástico. Están muy bonitos, grandotes, brillosos, verdes, verdes, pero no saben a nada. Hasta nuestras imágenes religiosas ya la están patentando ellos, cuando no debería de ser. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Sí, pero pues ellos no tienen respeto por una religión ajena, Rubí. Pero es curioso, los chiles chinos tienen más éxito que los mexicanos, porque no pican. Por bonitos. No, porque son más baratos. No, porque no pican la... Y porque son más atractivos a la vista. Bueno, lo dicen las amas de casa. Así es. Son bonitos, les cabe mucho, porque sí, lo que quieres, y más en un restaurante, en un lugar así, pues que le quepa mucho, ¿no? Le ponen mucha carne o queso, o de lo que los rellenes, quedan así panzoncitos. Pero ya cuando los comes, pues te debes saber el relleno, porque el chile no sabía nada. Bueno, tú que de repente sí te sabe, de repente dices, ay, este me salió muy picoso. Ay, este como que no tanto. Pero ese es el chiste de eso, de saber si te salió picoso o no picoso, porque los chinos ya sabes de antemano que pues no te va a pasar nada. Es que las amas de casa van al mercado, y el chile, ahora sí que de aquí del país, a 30 pesos el kilo, y el chino a 15, pues se van con lo más barato. Ya ves, cuando el tiempo de septiembre, las banderas a 10 pesos y aquí a 50, banderas chinas, mexicanas. Y nosotros tenemos el culo por consumir todo lo chino, ¿no? ¿Y por qué el servicio aduanal no protege al productor nacional como es su deber? ¿Es de aduanas o es más arriba quien permite esos, como se dice, es el tratado de libre comercio? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Cuando son exportaciones, importaciones a granel que les permitan vender esos productos que a final de cuentas están dañando a los campesinos. El servicio de aduanas se encarga de proteger, de vigilar y de impedir que haya un, antes le llamaban dumping, es un concepto que incluye el que traigas cosas muy baratas de fuera y que desplaces a la producción nacional. Es muy peligroso eso, causa un desequilibrio. Mira a los artesanos, por ejemplo, ¿no? Que están sufriendo el mayor embate precisamente por eso. Las artesanías, analizas y todo está hecho en China. Sí. Es más, ¿te acuerdas que en las tiendas te ponían prohibido sacar fotografías? Yo les pregunté que por qué es, ¿no? Si es presumir lo nuestro. Pero me comentaban que al principio llegaban los chinos como turistas y compraban la artesanía para después poderla copiar. Pero que después ya no la compraban, tomaban la fotografía. Y ellos pensaban que como turistas no había problema para después sacar la copia. Y se contradice en nuestro país los encargados de esta revisión. Me acuerdo que algunos productores de aguacate en Michoacán me comentaban que para ellos poder exportar el aguacate necesitaban un peso, una calidad, que no estuvieran bofos. Y que si no, Estados Unidos los regresaba. O sea, que perdían mucho aguacate. No, pero eso es clásico. Pero nosotros no hacemos eso con los que nos importan. Es que es muy diferente la importación de los productos chinos, japoneses, taiwaneses y todo eso. Porque lo que importa es, a veces en la pura vista, ¿no? Dices, ay, se ve bonito y lo compras por lo que dice checo, por lo barato, ¿no? Hay dos frutos característicos, el durazno y la manzana. Todo lo que llega de fuera no tiene el sabor a que estamos acostumbrados en ese tipo de productos. Y como comentan, por fuera se ve precioso la manzana reluciente, el durazno que se te antoja y lo pruebas y no sabe a nada. Y por otro lado, lo que mandamos al extranjero en producto agrícola, sobre todo frutal, lleva calidad garantizada toda esa mercancía que se va. Porque desechan mucho, solo envían lo bueno, lo que llegue en perfecto estado. Por eso lo que dice Miroslava, ¿por qué nosotros no tenemos ese estándar de calidad alto para las cosas que entran? Me acordé del maíz transgénico que tanto problema nos ha dado aquí en el país. De nosotros teniendo tan buenos productos de calidad, ¿por qué tenemos que aceptar? Pues no porquerías, pero sí cosas que no valen la pena de otros países. No, hombre, cállate. Cuando traían de China maíz también, un maíz insípido, que allá se le da al animal nada más. ¿No es así, Uriangato? No, y también el que traían de Estados Unidos, el maíz amarillo. Cuando aquí se escaseó en un tiempo mucho, que no había una sequía muy dura hace años, que llegaban allí a los carros, allí a Uriangato. Y allí estaba la gente esperando con su cubetita para que le vendieran el maíz amarillo. Y aquí fue donde lo conocimos, ahí el maíz amarillo que venía de Estados Unidos. Y se quedó, lo plantamos, aquí lo sembramos, se llama tremecino. Ese maíz es muy rápido. Si el de cuando siembras del país, del maíz del país, te da elotes en un mes, dos meses. Y ese tremecino en 40 días ya tienes para comer. Lo trajeron muy rápido, casualmente por la escasez de comida que se hizo. Y es un maíz muy rápido, que crece chiquito y te da de comer rápido. Pues yo no sé, pero la tortilla cada día me sabe peor. No sé.